Medicina es una carrera muy difícil y por ende hay muchas razones por las cuales deberías y no deberías de estudiarla pero en este vídeo te voy a platicar sobre las cinco razones por las cuales no deberías de convertirte en un doctor. La primera razón es si lo haces por el dinero. Muchas personas creen que al estudiar medicina vas a ganar muchísimo dinero, vas a ser una persona rica y vas a poder comprarte cualquier cosa que tú quieras pero la realidad es otra ya que los médicos no ganan tanto dinero como crees y además encima de ese salario que tienen también se tiene que pagar por las deudas de haber estudiado medicina. Debido a esto hay muchas otras carreras las cuales te pueden generar mucho más dinero de lo que te puede generar medicina y si el dinero es algo que te motiva a estudiar la carrera entonces esta es una buena razón para no estudiar medicina porque va a ser demasiado trabajo arduo por muchísimo tiempo y vas a ver la recompensa en muchos años después y aún así la recompensa no va a ser tanta como en otras carreras. La segunda razón es si estás estudiando medicina por presión de tus padres. Debido a que estudiar medicina es algo muy difícil de lograr e incluso graduarse de esta carrera es difícil estudiar para poder complacer a tus padres no es suficiente para poder motivarte durante todo el proceso de aplicación más aparte las clases y exámenes que tienes que tomar durante tu estudio de medicina y luego aparte en la residencia cuando tienes que quedarte despierto por muchísimas horas dormir pocas y trabajar muchísimo. Esto solamente va a hacer que sufras durante todo este tiempo en vez de estar disfrutando de una carrera que de verdad te llene o que de verdad te guste hacer o te interese más de lo que te interesaría estudiar medicina. No hay nada malo con cambiar de opinión acerca de la carrera que quieres estudiar pero es mucho mejor y más beneficioso para ti si te das cuenta de esto al principio antes de gastar tu dinero pero mucho más importante tu tiempo en algo que de verdad no te gusta hacer. Si estudias medicina por presión de tus padres terminarás decepcionado y harto del trabajo que estás haciendo y tampoco podrás ofrecer la calidad de trabajo que deberías de ofrecerle a los pacientes que están ahí porque necesitarían de tu ayuda. Sé honesto contigo mismo o contigo misma y haz lo que de verdad te gustaría hacer y no lo que creas que va a complacer a los demás como a tus padres. Si te está gustando el vídeo por favor suscríbete al canal y dale like al vídeo para que sigas viendo vídeos como estos en el futuro. Punto número 3. ¿Quieres estudiar medicina para impresionar a los demás? Si entras a estudiar medicina sólo por el hecho de impresionar a los demás o por tener ese título de que eres doctor para que los demás sepan que lo eres entonces te vas a encontrar con muchas trabas a través de tu carrera. No solamente será muy difícil para ti si es que en realidad no disfrutas la carrera sino que también te encontrarás en un momento en el cual el ego no va a ser lo suficientemente fuerte para poderte hacer continuar con tus clases, tus estudios, los exámenes y la residencia y todas las horas de falta de sueño que vayas a tener a través de la carrera, de la práctica y de los estudios. Va a llegar un punto en el cual te vas a dar cuenta que las cosas que presumes a los demás es que tienes falta de sueño, porque te la pasas estudiando, que no tienes vida social, que lo único que haces es estar pegado a los libros, a tus cuadernos, pasártela en clases, pero estas cosas la verdad no son necesariamente positivas. Por esta razón es que debes de tener un verdadero motivo para querer estudiar medicina, no algo superficial que te deje vacío y sin propósito al final de tus estudios o mientras estés practicando la carrera que estudiaste. El cuarto punto es si no te gusta el trabajo duro, desde el principio en el momento en el que decides que quieres estudiar medicina empieza el trabajo arduo, tienes que empezar a prepararte acerca de cómo es que puedes estudiar medicina, luego tienes que saber sobre los diferentes programas que existen, las diferentes universidades, por ejemplo si estudias en eeuu primero tienes que conseguir una licenciatura o ingeniería antes de poder estudiar medicina y aparte también vienen los exámenes y todas las cosas que tienes que hacer para prepararte. Una vez que hayas quedado en la escuela de medicina, lo cual es súper difícil, luego vienen las clases que es recibir muchísima información en grandes cantidades en un poco tiempo, entonces todo esto es muy difícil y para esto tienes que ser una clase de persona que le gusta el trabajo duro y que le gusta poner el tiempo y su esfuerzo para poder aprender y prepararse. Si tú no eres esta clase de persona, entonces tienes que reconsiderar medicina porque no importa qué tanto le des vuelta al hecho de que vas a tener que trabajar duro, siempre te vas a encontrar en una situación en la cual te tienes que preparar a intentar ser el mejor en todas las situaciones. Algo que es bastante importante recalcar es que la inteligencia no es suficiente en la escuela de medicina. La inteligencia te puede ayudar hasta cierto punto, pero para poder estudiar medicina tienes que ir más allá, tienes que saber cómo estudiar porque no solamente es acerca de entender, sino que también tienes que memorizar muchísimas cosas en poco tiempo, también tienes que entender los temas y luego después razonar cómo puedes aplicar esa información a una forma práctica en vez de teórica. En este punto el trabajo duro y la resiliencia es mucho más importante que la inteligencia. Por eso tienes que tener en claro que si eres una persona inteligente eso te va a servir bastante, pero eso no va a ser suficiente para poder graduarte o para poder obtener las calificaciones que quieres o para poder ofrecer una calidad de trabajo cuando ya estés practicando la medicina. Ahora, más allá del estudio, cuando ya estés practicando, entonces te vas a ver en situaciones en las cuales vas a tener que seguir aprendiendo las cosas, reaprender temas y de la misma forma estar preparado para lo que te pregunten tus superiores. Te darás cuenta que vas a tener que pasar muchas noches de desvelo para poder cuidar de tus pacientes adecuadamente y tal vez haya situaciones en las cuales tengas que salir de tu vida social para regresar al hospital y seguir cuidando de los pacientes. Así que no importa en qué punto de tu carrera estés, siempre el trabajo duro va a ser algo necesario en cualquier momento de tu carrera. Olvídate de un horario normal de 9 a 5. Cuando estés trabajando en medicina, lo más importante va a ser el tiempo y la salud de los pacientes, más que el tuyo. Así que tienes que reconsiderar si esto es algo que no te gustaría hacer. Esta es una razón bastante importante de por qué no deberías de convertirte en doctor si esto es algo que a ti te molesta. Punto número 5. Medicina no es lo único que te gustaría hacer. O sea, hay muchas otras cosas que te interesan hacer aparte de medicina. Te aconsejo que hagas esas cosas ya que cuando estés en medicina le tienes que poner el 100% de tu enfoque y de tu tiempo. No puedes entrar a medias a medicina. Tienes que invertir muchísimo de tu tiempo para esta carrera. Tienes que darte cuenta que los próximos 10 o 15 años van a girar alrededor de tu carrera. Tener otros intereses no es nada malo y de hecho está bien que tengas más de un solo interés y que te interesen más cosas aparte de medicina. Pero si quieres enfocarte también en esas cosas tienes que tener esto en cuenta. Porque por ejemplo si estás pensando en crear un negocio o quieres convertirte en un mejor artista o quieres empezar a aprender sobre cómo dibujar, sobre cómo hacer ciertas cosas que te gustaría elevar más en el futuro. Entonces tienes que reconsiderarlo porque estas cosas tal vez no les puedas prestar atención durante estos próximos 10 a 15 años. Y eso es lo que quiero que entiendas que no vas a tener el tiempo para crear estas otras cosas. Lo importante es que de verdad lo que quieras hacer el 100% de tu tiempo sea medicina. Porque esta carrera puede ser muy difícil y debido por eso es que esta carrera es la que tiene la mayor tasa de suicidios. Porque los estudiantes terminan entrando a hacer cosas que de verdad no les llenan y luego después en el camino se les hace muy difícil salirse e intentar buscar algo que les haga más felices o que los llene más. Por eso tienes que saber poner en claro tus intereses, las cosas que quieres hacer y cómo te gustaría pasar los próximos 10 a 15 años de tu vida. Además tienes que ser alguien que sabe cómo controlar su tiempo de una mejor forma para que no importa lo que sea que decidas hacer que puedas manejarlo para tener un balance de tu vida social para poderla pasar con tu familia, con amigos, salir a divertirte y también tener las responsabilidades de la escuela o de tu trabajo o cualquier área profesional en la cual te decidas también enfocar. Hay muchas formas diferentes en las cuales puedes tener una vida plena y feliz y si alguna de las cinco razones que mencioné aplican a ti por favor reconsidera si es que quieres o no estudiar medicina. Si después de escuchar estas razones aún quieres seguir estudiando medicina y no te ves haciendo otra cosa además de esto pues ánimo y mucho éxito y suerte en tus estudios y si tienes preguntas acerca del tema para poder informarte mejor acerca de cómo es la vida de un estudiante de medicina también de un estudiante de pre medicina en eeuu o de un residente médico que ya es doctor por favor suscríbete a mi canal para que veas más vídeos como estos y aprendas sobre estos temas que yo estoy compartiendo contigo. Por otra parte si decides no estudiarla haz lo que te apasiona y lo que más te guste. Lo importante es disfrutar cada momento del proceso y no solamente la meta. Muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo y por favor escribe en los comentarios por qué te gustaría o por qué no te gustaría estudiar medicina. Por favor no olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita para que sepas cada vez que subo un nuevo vídeo. Que no se te olvide seguirme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima semana. Adiós.